Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Último partido de fase de grupos de la Champions 2019-2020 en San Siro, Inter de Milán 1, Barcelona 2. Un resultado magnífico para el Barcelona, victoria totalmente merecida para el Barça y hay que destacar sobre todo la competencia, la competitividad que han tenido los chavales que no cuentan normalmente para Ernesto Valverde. Desde Carles Pérez hasta Musa Wage, Junior Firpo, Todibó, etc. Gran partido de los chavales, gran partido también de Ibar Rakitic, sobre todo en la primera parte, que para mí ha jugado un partido excepcional. Y en la segunda parte, pues el Barcelona se ha ido a por el partido. El Inter, pues lógicamente, ha tenido lo que tenía que hacer, más remedio que intentar ganar para clasificarse, pero al final tuvo mala suerte con los fuera de juego. Ha tenido mala suerte y han sido, los goles que ha anotado, pues lógicamente han sido goles justamente anulados, por claros fuera de juego. El Barcelona vio claramente que podía ganar el partido, fue a por la victoria y yo creo que la entrada del cambio que ha hecho Ernesto Valverde, que para mí, cuando hace las cosas bien hay que reconocerlo. Ernesto Valverde últimamente está haciendo las cosas bien. Y hay que reconocerlo, no pasa nada. Cuando se equivoca, hay que decir que Ernesto Valverde se equivoca y cuando hace las cosas bien, como lo se está haciendo ahora mismo, pues hay que reconocerlo igual. Y el cambio de Luis Suárez y de Jong ha sido crucial, al menos para mí, en la victoria. Ansu Fati marcó, como todos sabemos, el 1-2, un golazo. El chaval sigue sorprendiendo a media Europa. Hay que cuidarlo, hay que saber gestionarlo. Y yo sinceramente pienso que Ernesto Valverde lo está haciendo muy bien. Final, al final, victoria merecida del Barça. Hemos dejado fuera a un rival directo de cara al futuro inmediato de esta Champions. Enhorabuena a todos los culés. Ahora toca pensar en la Liga. En el próximo partido, la Noeta contra la Real Sociedad. Hay que ganarlo, partido difícil y sobre todo el Clásico. Hay que arrasar y hay que humillar al Real Madrid. Y yo creo que el Barcelona actualmente es capaz de sacar lo mejor de sí mismo porque está en el mejor momento de la temporada. Esto ha sido todo por hoy, amigos culés. No os olvides suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada. Pulsar un like, como siempre. Y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo. ¡Forsa Barça!